Ocho personas fallecidas al interior. Ocho, no como la fiscalía. Ocho personas fallecidas. Desde el momento estamos haciendo levantamiento. Continuamos con la operación. La policía está tomando el control. No tenemos más novedades que las de acuerdo de mencionar. ¿Qué se sabe de este amaldinamiento? ¿Un enfrentamiento? ¿Una protesta por el traslado de uno de los líderes de esos grupos delictivos? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, en la mañana se hizo un operativo encaminado al control de armas, municiones y explosivos. Dentro de eso, ustedes tienen conocimiento que el 10 de noviembre, aquí en esta cárcel, hubo 5 personas fallecidas. Se puede identificar que presumiblemente fue esta persona la que fue trasladada, que lidera uno de los grupos delictivos organizados que se permanece aquí. Es por eso que se trasladó en coordinación con Fuerzas Armadas y con SNI hacia la ciudad de Guayaquil, a la cárcel de La Roca. Horas después, alrededor de las 10 y media, 11, hubo la alerta nuevamente. Entonces, nos trasladamos acá al punto y en este momento tenemos que comunicar el fallecimiento de estos 6 PPLs. La particularidad es que ninguno presenta heridas ni de armas de fuego ni de armas blancas, sino aparentemente la causa de muerte sería el estrangulamiento. Nos han dicho que adentro están amenazados los ruegos. Los familiares inclusive contactaron a uno y dicen que inclusive les piden que se vayan de aquí, porque posiblemente hay una bomba. Bueno, nosotros estamos al interior, estamos haciendo el control todavía, estamos en el operativo. Vamos a mantenernos aquí. Como ustedes ven, nosotros mantenemos al interior y al exterior en colaboración del SNI. General, ¿esto respondería a un enfrentamiento o de pronto un tipo de nivel de venganza por el traslado de este supuesto cabecillo? Bueno, la causa no la podremos decir, únicamente lo estamos haciendo todavía las indagaciones, lo que le estaba pudiendo confirmar es la cantidad de PPLs fallecidos, y aparentemente ese es el motivo de la causa que, de acuerdo a las pericias de criminalística, indicaron. ¿En las requisas que han encontrado hoy? Bueno, en las requisas del día de hoy se volvió a encontrar armas blancas, alrededor de 38 armas blancas, pipas y sustancias sujetas a fiscalización. Pero recordemos que en el evento que se realizó hace 7 días, del 10, se recomisaron alrededor de 389 armas blancas. Ahora, ¿el control al interior está ya bajo dominio de la policía? Sí, nosotros estamos al interior de este momento. ¿Ya está controlado? Está controlado. ¿En qué pabellón padece? Bueno, son 3 pabellones y 12 alas, entonces aparentemente son del pabellón del 2, del B. Gracias, General. ¿Las unidades de criminalística se encuentran en el punto? Todo el personal especializado, criminalística, PJ, está DINASED, está personal especializado del humo y también personal de las unidades especiales. ¿Cómo se gestionará el proceso con los familiares que se encuentran al final? Eso le corresponde al SNAI, nosotros estamos en colaboración y en apoyo a las unidades. Gracias. Gracias.